Diputado Javier Mela, buenos días. Ariel Sallas lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Ariel? Buen día a toda la audiencia. Tanto tiempo, doctor. Gracias por atenderme. Muy amable, ¿eh? Por favor. Al contrario. ¿En qué consiste este proyecto? A ver, primero, es un proyecto de beneplácito al estudio de prefactibilidad de la construcción de una represa. ¿Esto es así? Sí, parcialmente. A ver. Es un proyecto de beneplácito que pide declarar justamente su beneplácito por el estudio de prefactibilidad del aprovechamiento multipropósito Corpus Christi emplazado en Pindoy. Es así, es exactamente. Hubo un estudio hecho por la línea técnica de la Comit. Bueno, la Comit es una línea técnica. Sí, sí. Con el Comit del Río Paraná, técnicos del lado paraguayo, técnicos del lado argentino, que elaboraron este estudio de prefactibilidad donde, bueno, hicieron una serie de precisiones respecto a cuáles las posibilidades de una probable, hipotética, futura construcción de una hidroeléctrica emplazada en ese lugar. Y concluyen, bueno, que es el lugar más indicado. Después viste que finalmente se había hablado de tres alternativas, uno de Itacuá, otro de Itacurubí. Después finalmente se terminó analizando y centrando el estudio en este sector por las condiciones del terreno, por la poca afectación de territorio, en relación a la potencia instalada, por los beneficios, según la mirada de la Comit, por supuesto, el que suscribe particularmente, comparten en algunos elementos. Por eso quería ir un poquito más allá. A ver. El tema este, más allá del beneplácito, el fondo de la cuestión acá es que nosotros tenemos que discutir la matriz energética de la provincia de Misiones. Sí. La matriz energética de la provincia de Misiones para lograr la posibilidad de tener o contar con la energía abundante y barata que nos permita hacer una palanca y un puntapié para el desarrollo económico de la provincia, es inviable si no se discute de dónde vamos a obtener la energía suficiente. Sí. Como para hacerlo. Entonces, me parece que ahí se abre, no sé si el debate, si el eje del debate pasa a ser represa o ser represa. No, es un debate que está perdido de antemano. Pero el eje del debate tiene que ser desarrollo económico, sí, desarrollo económico, no. Y desarrollo económico, sí. ¿Cuál va a ser la matriz energética que va a alimentar sobre, teniendo en cuenta, una energía de base? ¿Qué es una energía de base? Una energía que el hombre pueda controlar. Porque nosotros todavía no controlamos ni el viento ni el sol. Entonces, eso genera las intermitencias del sistema. Bueno, los técnicos saben un poco este tema porque lo estudian. Yo, por supuesto, abordé esto desde la mirada de una persona que quiere dar, que ocupa circunstancialmente un cargo, quiere dar un debate respecto al fondo de la cuestión. Que este es como una provincia pobre, una provincia subdesarrollada, y que la política tiene que discutir cómo salimos de esta situación. Mirá, ayer, anteayer, hoy va a tomar estado parlamentario el presupuesto 20-21, que comienza su tratamiento posteriormente. El 70% del presupuesto de la provincia de Misiones es asistencia social. Vos mirás los números del presupuesto, que ahora vamos a mirar en el fino con el equipo de asesores. Este que comienza, que hoy toma estado parlamentario, quiere decir que vamos a tener acceso al mismo a partir de mañana, en lo que va a girar el presupuesto, como hacemos todos los años, a sindicatos, a cámaras empresarias, a cámaras comerciales, a diferentes sectores de la vida política, institucional, económica y social de la provincia de Misiones, para que no haga una evolución de una participación en el mismo, porque entendemos que esa es la polea de transmisión necesaria. Vos tenés un 70% de gasto social. Cuando se corra, ahora que se aceleraron esta situación de pandemia, se aceleró todos los tiempos. ¿Por qué? Porque te toma la provincia como es, ¿me entendés? Claro. Es decir, no es que vos sos distinto, te encontrás con la policía que tenés, que es un poco profesional para administrar una situación de control en base a la app o cualquier dispositivo que fije el gobierno, tenés colapsado gran parte de otros aspectos del Estado. Si la pandemia te toma como estás, te toma como sociedad como estás, te toma como Estado como estás. Entonces, el estudio este de pre-factibilidad para mí, dada para circular, claro que no es por ahí la mirada del resto del bloque, el cual estuvo relevado justamente, me acompaña por una postura personal mía, cobra una enorme relevancia, porque nos obliga a nosotros a sumergirnos rápidamente en la discusión del corto plazo en energía. ¿Y saben cuánto es el corto plazo en materia energética? ¿Cuánto? Diez años. ¿Cuánto? Diez años. Diez años. Corto plazo es diez años. Bueno, diputado, pero usted conoce muy... Pero, diputado, usted conoce la zona sur de la provincia de Misiones. Yo soy de Concepción de la Sierra, ¿cómo no me ha conocido? Bueno, pregúntele a la gente de Tres Capones, a Sara, los aserraderos que quieren instalar, si no se pueden instalar hoy. No puede. No pueden instalar una nueva inversión porque se corta la luz. No puede instalar una nueva inversión porque no hay energía eléctrica disponible. No hay. No hay. Mira, días atrás un aserradero de proporciones bastante importantes decidió emplazarse en la zona de Sangará, Corrientes, por ahí, un poquito después de Ituzangó. Sí. Y tenía previsto instalarse Misiones. Misiones tiene dos trabas fundamentales para la inversión foresta industrial. Una es la famosa ley esta que ha declarado la insalubridad del sector de la cadena foresta industrial, una ley totalmente, absolutamente fuera de lugar. Vos pensás lo siguiente. Vos tenés un nivel empresarial que se sienta en un escritorio, son burócratas empresarios, que se sientan a tomar una decisión. Tienen el mapa, dicen, mira, che, ¿qué tenemos acá? Bueno, tengo una provincia de Corrientes, que bueno, tenemos 400.000 hectáreas de forestación, tenemos manobras, tenemos una situación impositiva tal. Acá tenemos Misiones. ¿Y qué tenemos Misiones? Bueno, tenemos, hay una especie de aduana interna, bueno, que los insumos, todo pasa por ahí, bueno, ponele que pasa. Tenemos una presión tributaria alta, no tenemos energía, no tenemos forestación. ¿Sabes qué? Fíjate en Corrientes cómo vamos, fíjate, vean los planos, avancen por ese lado. Nosotros estamos quedando sistemáticamente fuera de las inversiones. Y a mí, Ariel, me tiene cansado la diligencia política que todo el mundo viene acá, yo veo los proyectos, y que venía con agrado, que la gratuidad, que quiero luz gratis, que quiero cosa gratis, que quiero otra cosa gratis, que dame subsidio, que dame... ¿Y de dónde vamos a sacar? Un planteo político serio. Yo cuando tenía planteé la creación del hospital odontológico, por ejemplo, un proyecto nuestro, nuestro bloque, que acompañó. Pero le dije ahí, acá en la Cámara, al oficialismo provincial, se lo dije, saquen de las alícuotas que nosotros promovimos, aumentar las alícuotas en casino y juego de azar, una oposición responsable que hace. Le dice cuál es mi proyecto, pero te está ahí señalando de dónde nos vamos a financiar. Y la represa, el tema del origen hidroeléctrico, de la energía eléctrica, está demasiado tomado por los prejuicios. ¿Saben lo que pasa? Yo el día que viene me voy a la Cámara, porque termino mi mandato que el pueblo misionero me dio, y me parece que no abrir el debate, porque tengo miedo a que me van a decir algunos sectores de determinados microclimas, me parece, como dirigente político, una vergüenza. Una verdadera vergüenza. Tengo una polémica enorme dentro de mi partido. Me imagino. Algunos me dicen, agotemos la discusión adentro del partido. A ver, voy a ese punto. Pero bueno, son miradas. Yo creo que es al revés. Creo que tenéis que promover hacia afuera, pero no con el eje de represas y represas. Es una discusión tonta. La discusión es desarrollo económico, sí. Desarrollo económico, no una provincia cada vez más pobre. Mira, yo tengo dos hermanos que viven fuera de la provincia. ¿Y sabe por qué emigraron en su momento? Por falta de oportunidad. Uno ya hizo su vida. Ya es una persona bastante grande. Que hay que hacer pase el cumpleaños. Mi hermano mayor. Trabajo muchos años en la Johnson & Johnson en Buenos Aires. Mi hermana que está también allá. ¿Cuántos que me están escuchando hoy tienen el hijo, el hermano, el pariente? Yo soy diputado circunstancialmente, pero soy hijo de acá, nieto de allá, mi mamá es docente, soy hijo de un pequeño productor, sí, por el común de la gente. Estoy observando, estoy observando, estoy observando que nosotros no estamos haciendo nada y estamos viendo venir, y estamos viendo venir como el agua nos está subiendo al cuello. Y como dirigencia política no podemos remover esa discusión por cinco o seis tipos que te amenazan con los escraches. Y me parece que hay que sumarlo a ellos a una gran mesa y debatir entre todos. Y que me cuenten cómo vamos a hacer, porque a lo mejor ellos traen una solución. ¿Qué te dicen? Entonces, el debate es por la matriz energética, ¿no? Quiero ir a un tema en particular, porque este tema represa a nosotros particularmente en la radio, lo venimos trabajando hace un montón, con Garabí, Panambí y demás. Y tenemos una posición, yo lo digo públicamente, sin ningún tipo de inconvenientes. Hoy, un chico de 17, 18 años que deambula por Azara, Tres Capones, Concepción de la Sierra, llega a las 6, 7 de la tarde y esos pueblos son pueblos muertos. Y hoy no tienen ningún tipo de horizonte cercano a nada. Entonces, acá nosotros lo dijimos, por supuesto. Tomá una promoción de cualquier bachillerato. Pero el bachi, ahí del bachi 32 de Azara, pregúntenle a la gurizada qué hace. Los que tienen la posibilidad de irse de ahí, ¿eh? Otro va a la gendarmería, ponele. Sí. Otro se emplea una cerradera que por ahí está, y el resto queda. Exacto. Bueno, lo que yo invito a pensar, más aliado de los ambientalistas y demás, y yo tengo mi postura, diputado, mire, yo estoy a favor de la construcción de represas. Me diste algo que es clave. Vos me hablás del ambientalismo. Ambientalistas somos todos. A mí no me vengan a correr de que ambientalistas son ellos y nosotros no. ¿Por qué? Porque nada destruye más al medio ambiente que la pobreza y la miseria. La pobreza y la miseria desbastan al medio ambiente. Porque una persona que no tiene otro destino más que plantar unos kilitos de tabaco, ¿sabes qué hace? Te pone un rosado con fuego. ¿Sabes del bombazo ecológico que es eso? Destruye el suelo, destruye planta, destruye raíces, tumban árboles. La pobreza, nosotros tenemos que habilitar esa discusión. Ahora, ¿y por qué la dirigencia política es reticente? Por cobardía, claramente. Por cobardía, porque no está a altura de las circunstancias. Por absoluto, el oficialismo, porque es oficialismo, porque tiene que gobernar. Usted tiene miedo de plantear el tema y que se le pare enfrente, como fue que plantea un tema fundamental. Se le para enfrente y se le arma una oposición circunstancial y tiene miedo de perder. Yo creo que la renovación tiene terror a eso, porque lo vio en el 2006. Yo estuve en la lista de piña en el 2006, sé lo que te digo. Cuando ellos plantearon la locura de la relación indefinida, una locura. Pero si vos venís con un planteo racional, es el oficialismo que tiene que gobernar, que tiene que atender, que está desbordado por la pandemia, que toma esta provincia como es esta provincia. Pobre subdesarrollada, pobre subdesarrollada, etc. Acá me están avisando que tiene 10 y cuarto reunión de comisión, diputados. ¿Podemos extendernos o no? Si usted me permite, porque está linda la charla y estamos en vivo e indirecto justamente para toda la zona sur de la provincia de Misiones. Allí nos escuchan un montón y hay muchos que me dicen, Ariel, tenemos miedo de plantearlo públicamente. Porque del otro lado hay una presión muy fuerte. Miedo, miedo. Miedo tenemos que tener a la pobreza de subdesarrollo que tiene esta provincia. A eso tenemos que tenerle miedo. Yo no tengo miedo a eso. Tengo miedo a que a mí me pongan un cliché, un cartel. Pero eso yo tendría que ser un dirigente político de cuarta si mi situación pasa por el miedo. Normalmente, probablemente, no ha sido, yo no he pasado por acá sin dejar algunas, algunas. Yo he destapado actos de corrupción gigantesco ahí en las colabacas de San Ignacio, por ejemplo. Yo no tengo miedo a los planteos políticos. Yo he promovido desde el bloque un cambio de postura respecto al 10 de diciembre, que era un tabú, que bueno, que el radicalismo. No sé por qué cuestión no acompañaba a los que habían ganado las elecciones. Dicen, mire, muchachos, ganaron las elecciones. Los que ganan las elecciones tienen que conducir los cuerpos colegiados. Es sencillo. Sea el presidente quien sea, el candidato al oficialismo. Casualmente, un señor que se llama Carlos Eduardo Rovira, que parece que le tendiera mucho. Y yo a Rovira le quiero ganar las elecciones, en la cancha. La cancha, una vez que estamos sentados acá en la banca, ya está cantada la elección. De hecho, la perdimos el 2 de junio. Entonces, el que gana, tiene que conducir los cuerpos colegiados. Me parece que hay que dar los debates sobre los temas más urticantes, o que creemos que son urticantes. Yo entiendo ciertos microclimas, lo que yo le pido es que entiendan eso que le escribís vos. Ese joven, de bachiller, de Azara, de Concepción, de Carahuatay, que esténlo por el norte. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Diputado, quiero compartir un mensaje de un oyente, si me permite. A ver. Sí, sí, cómo no. En apóstoles, Ariel. Y en apóstoles, ¿qué hace un joven? En apóstoles. En apóstoles no tienen trabajo, no tienen salida, no tienen nada. Tienen un montón de universidades, de facultades, pero no tienen posibilidades laborales ninguna. No hay trabajo. Y es cierto lo que dice el señor. Es, por lo menos, la zona sur es una zona paupérrima, no pobre. Paupérrima. O tarefiada, o templeada en algún molino cuando queda alguna vacante. Y si no, la nada misma. Yo le recomiendo que escuchen el chamamé de Félix Chávez, ¿no? Tal es Félix de Mispado, que es un hombre que nació en Concepción y se fue a Buenos Aires. Y allá, bueno, se transformó en un artista importante de este mundo. Y escuchen esa letra. Escuchen esa letra. Ahí nomás está a mano, ¿sí? Te canta el cuerpo entero de lo que es la economía extractivista. Y, además, yo cuando era chico, por ejemplo, yo me crié en San Isidro, que era la zona rural de Concepción. Sí. Esa era una colonia muy próspera, que tenía una gran cantidad de secaderos. De hecho, mi abuelo mismo tenía un pequeño secadero de viejo barbacuá. Sí, sí. ¿Qué significaba eso? Para la pequeña clase media rural, chiquitita, digamos, alejada del mundo, su aborro, ellos no tenían plazo fijo, no tenían... Ellos tenían, qué sé yo, 150.000 kilos de canchada. Ese era su aborro. Claro. A mí era como una pequeña economía regional muy potente. Que le permitía a la gente vivir dignamente. Claro. Tenía un hermano de mi abuelo que tenía un enorme reanimación de ramos general de Chana Costa del Río. Muy conocido. Sí. Eso está todo vacío. Es más, los docentes llevan a la primaria que fui yo, que es una primaria, la escuela C23, que es una primaria de los viejos planes quinquenales, pero un edificio extraordinario, hermoso, bellísimo. Yo tengo los mejores recuerdos de ese lugar. Porque fueron hechos, fue inaugurado en 1948, en el marco de la hipótesis y el conflicto con Brasil. Entonces hacían toda una cadena de, como una cadena de líneas de escuelas que después servían para multipropósito, ¿no? Depósito, etc. Ese lugar se me hicieron, no hay más nadie. Claro. Todo el mundo se fue. Y sí. Y se va a Concepción. Y si no se va a Concepción, se va a Posto. Se va a Concepción y si no se va a Buenos Aires. Y van allá a aumentar el anillo. Y a veces yo me río a algunos y dicen, ¿están viniendo los de la Biblia de 31? No, son los hermanos misioneros que se fueron y están volviendo. Los chaqueños, los misioneros, los santiagueños. Diputado, las últimas dos. Primero, ¿cómo repercute esto puertas adentro del radicalismo? Porque ustedes, según la convención, fijaron una postura con respecto a las represas. Y bueno, yo creo que vamos a tener que, más temprano que tarde, comenzar a avanzar en revisar este tema. Yo creo que aporta al debate, ¿no? Fundamentalmente aporta al debate. Hay que reabrir, ya pasaron muchos años y la situación socioeconómica de la provincia, ahora se ve todo, ¿no? Yo no sé qué irá a pasar. Hoy tenemos un presupuesto. ¿Hasta dónde te va a alcanzar la frazadita del Estado provincial? ¿Hasta dónde? No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Tenemos un escenario de elecciones del año que viene, va a ser Cisne Negro, puede pasar cualquier cosa. Porque no queda tampoco que la renovación, porque tiene atadito todos los municipios. La gente está muy enojada, está muy embroncada. Porque ahora desnuda la falta de discusión de planes estratégicos. Porque vos, mientras vuelvas a venir llevando, y vos venís llevando el gobierno. Venís, venís sobreviviendo. Yo siempre digo que la renovación es un hermoso esquema para ganar elecciones. Yo les felicito, les digo siempre acá a los colegas de la renovación. Ustedes son muy buenos para ganar elecciones. Ahora, para resolver el fondo de la cuestión, no. No, porque si no seguía siendo, sigue siendo 20 años después del gobierno de ellos, sigue siendo una provincia pobre. Decime, ¿qué proyecto a largo plazo ellos enhebraron? Más allá de algunas inversiones en salud pública que yo reconozco, que han cambiado algunos aspectos de la atención. Eso sí reconozco, porque hay que reconocer las cosas que están bien. Pero estructuralmente seguimos siendo una provincia de la Lloramate, del té, del tabaco, de la floresta indústica, y cada uno con su micro pico, con su micro clima, con su micro crisis. La hierba que todos conocemos, cuando hay ahora hay un buen precio, porque hay una buena demanda. Pero después te cae la demanda y no hay provincia, no hay nadie que frene o que pueda parar el precio. Porque es oferta y demanda. Exacto. Pero ha sido más el tema. Hoy por pandemia, ojalá, ojalá que siga y que perdure, que tengamos 10, 15, 20 años de buenos precios, porque es un producto muy importante para nuestra provincia. Pero está pensando la provincia en algunos productos, otro tipo de industrialización de la Lloramate, aparte de la... Está pensando que el té es un producto que está tomado por el monopolio. Son cinco firmas que controlan todo. La foresta indústica no se puede desarrollar, porque no tenés energía, mirá vos. Claro. Porque tenés una presión tributaria, porque tenés una ley que promovió la misma renovación, que ojalá tenga la audacia, digamos, y el coraje de reconocer que se equivocaron, que hay que abrogarla, que es la ley que declaró la insalubridad. ¿A vos te parece? Declaró la insalubridad de la cadena de la foresta industrial, que además no se aplica. Pero la sola existencia de esa ley hace que los burócratas de las empresas digan no, no, allá no, porque está esta ley. Aunque no se aplique, porque nosotros hablamos con la gente tanto para acá. Nosotros tuvimos una reunión como Interbloque, y hablamos y decían, no, en realidad no se aplica, y hay un conflicto de intereses. Y depende de cómo quien te la quiera vender. La mirada nuestra es una mirada del desarrollo, aparte yo, te voy a decir algo, pertenezco a la Unión Cívica Radical, Barrios Arrechea inició la construcción de Uruguay, me parece que es un error ceder al discurso de la matriz energética, y sobre todo ceder por miedo, ceder porque te van a decir algo. Me parece que no es tiempo, hay que salir del cálculo político, la diligencia política tiene que salir del merendero, ¿qué es eso de que la política pasa por hacer una merienda y una olla popular? Estamos en el horno, es una vergüenza. Yo repudio fuertemente esa mirada política, si es la única mirada. Todos colaboramos con una merendita, de eso vas a encontrar en mis redes, por ahí alguna que otra participación en ese sentido, alguna, pero no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo de la política es debatir el pasado, el presente, el futuro, sobre todo el futuro. Y la última pregunta, diputado, hay muchas, a partir de este beneplácito, se empezó a tejer muchas conjeturas sobre un nexo entre la Unión Cívica Radical y el actual titular de la entidad binacional Yaciretá, Ignacio Nacho Barrios Arrechea. ¿Existe tal nexo? ¿Qué exceso de imaginación, no? Mirá. Sí. ¿Qué sería la política si las teorías conspirativas? Nada, la nada misma. Y el periodismo ni le cuento. Ariel, ¿de qué iría mucha gente si no hubiera teorías conspirativas? Ahora, la verdad que Barrios Arrechea, Franca de la Evi, es un hombre de Cristina, es un hombre de filmerismo, no nos une nada. Además, ahora está ingresando, para que veas, están ingresando, va a tomar Estado parlamentario hoy, un pedido de informe mía, porque si yo estoy a favor de dar la posibilidad de las hidroeléctricas, quiero también mitigar los impactos. Yacideta no es el ejemplo de nada. Vamos a hacerlo en sí concreto. Yacideta es una mala... Mejor dicho, es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque el emplazamiento de Yacideta, el de Anura, porque fue un desastre, porque tardaron, la provincia nunca entró a participar. Recién en el 2004, 2005, entró a participar cuando se dieron cuenta que tenían que elevar la cota a 83. Y dijeron, che, pero tenemos que relocalizar, che, pero tenemos que construir puentes, che, pero tenemos que construir autopistas. Y mucha de la gente que hoy, que hoy, fíjate la hipocresía, que disfruta de la infraestructura vial, porque tenemos autovías, porque tenemos costaneras, porque tenemos tratamiento cosero, es la que te dice, no, pero no, eso estamos en contra, ¿viste? Y bueno, no se ha dado cuenta que la ciudad de Posada ha cambiado y que gran parte, la ciudad de Posada, gran parte de Candelaria, de Garupá, han sentido también los impactos, pero han recibido inversiones en obra de infraestructura, que de otra manera, la provincia no lo pudiera haber hecho nunca, jamás. Entonces, hoy nosotros, pero, ¿cuál es el efecto? Ellos inundan, el vaso, terminan de inundar, cuando se eleva la cota, sin limpiar, una canallada, sin limpiar, este, la costa ribereña, hay, o sea, ¿qué pasó con esto? Esto aleja a la gente del río, no puede generar actividades deportivas, no puede generar, este, cualquier vínculo que vos tenés como sociedad con el río, se ve imposibilitado por el palerío, que está ahí, que se va fosilizando con el paso del tiempo, este, y se tiene que ir limpiando, digamos, bueno, y eso no se limpió, bueno, de seguridad tiene que limpiar eso, yo no sé cómo lo va a ser, este, seguramente, hay que mirar un poquito, cómo trabaja la autoridad de la cuenca, la matanza riachuelo, que ahí la Corte Suprema le ordenó, nosotros vamos a ir a fondo con este tema, no descartamos ya una presentación judicial, porque no puede ser, que se haya inundado, y si nosotros tenemos que reabrir, el debate este, tenemos, estos que están acá, tienen que hacer las cosas, para demostrar, de que, de que, se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer responsablemente, claro, pero no, no sé, viste, lo de, lo de, este, este asunto de, este, de Barrios Barrechea, más allá del apellido, que es un apellido muy caro, el sentimiento, el radicalismo, puede ser de la confusión, pero Ignacio, que yo le mandé un mensaje, diciéndole éxito, en nombre del bloque, este, es un hombre que, fue mi único trato, con él, es un hombre que responde, está en las antípodas nuestras, porque es un hombre que políticamente está, en el tinerismo, está en la cámpora, más allá, por eso, repito, más allá del apellido, su vínculo viene por otro lado, nosotros, está ahí, nada tiene que ver ahí, más allá de las teorías conspirativas, que me encantan, pero para divertirme un rato, no más, diputado, ha sido muy claro, gracias por estos minutos, y por supuesto, para nosotros, es un tema prioritario, tema represas, y avancemos a discutir, la matriz energética, pero bien, sin prejuicios, con ideas, con propuestas, con aportes, sin cliché, abrazo grande, y saludo a la obviación. Gracias, muy amable.